¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Esta es la guerra, eh! ¡Demonios! 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 Ahora sí... Hay que dejar de estar actuando como niños y comportarnos como los adolescentes que somos. Hay que dejar de jugar con estas cosas. No. Así es, chicos, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Y si quieren que Nerdwar se convierta en una serie para este canal, este video tiene que llegar a 65 likes. ¿Oíste bien? 65 likes. Y bueno, chicos, feliz año nuevo. Y quiero darles las gracias a todos ustedes, chicos, por su apoyo que obtuve este año 2017. Casi somos 600 suscriptores. Y sé que este año se van a unir más chicuelos a esta familia. Y bueno, chicuelos, que sus propósitos de año nuevo se hagan realidad. Y que este año sea de lo mejor. Bendiciones. Nos vemos, chicuelos. Adiós. 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 Adiós.